Hola y muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, soy Ditto, esto es Projects on Boy, build 32.17 Volvemos de nuevo a la carga, llevaba ya un tiempito sin subir, exactamente todo el mes de julio no he podido subir porque me han surgido unos problemas, pero vamos a darle aquí un poco de caña Vamos a darle un poco de caña y en esta... A ver, estoy mirando a ver que libros tenía aquí porque esta vez lo que vamos a hacer es algo que he estado pensando A ver, estoy mirando aquí, ya han entrado, vale Vamos a dejar la puerta abierta, bueno, la puerta cerrada y es irnos hacia el centro de West Point Hacia el centro de West Point, vamos a ir echando una carrerita porque, como veis, la situación por aquí está bastante tensa Hay muchas mini hordas que no dejan de venir, no dejan de llegar de todos lados Da igual que mates una, que mates otra, que los muevas o no, siempre está esto lleno Es bastante complicado darles esquinazo porque estamos en campo abierto y no tenemos tiempo ninguno para poder hacer nada Así que he decidido hacer algo que hizo Marcy también que es trasladarse, de Marcy también estaba en la misma zona y ha tomado la de Villadiego y se ha ido hacia otro lugar En este caso Marcy se fue al bar de Spifo que está prácticamente a las afueras de West Point Yo no, yo voy a cambiar, pero voy a ir a otro lado diferente que es al centro de West Point Voy a meterme justo en el centro del núcleo urbano que hay una casa donde suelo jugar cuando juego mis partidas personales muchas veces me meto allí, es una casa que me gusta bastante y como ya conozco la zona y además está en el centro justo de todo pues me voy a meter allí, ¿por qué no? Entonces vamos a darnos un poquito de prisa a ver si llegamos Hay que ir por aquí También si pudiéramos tener la suerte de encontrar la Almadena que eso sí que va a estar más complicado La Almadena se suele encontrar en los almacenes que están al este del todo o aquí, creo que aquí está ya hay un taller de coches Madre mía, ¿cómo está esto? Que ahí suele... A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh Dios bendito! Madre mía Que ahí, vale, aquí hay una migración brutal y en ese taller suele suele aparecer la Almadena eso no quiere decir que vaya a aparecer ahora es este taller que está aquí aquí está la farmacia este taller suele aparecer la Almadena el problema es que como veis está esto como para... para... para ganar... para vamos, para nada esto está aquí hermoso está muy hermoso así que esto pues me parece que va a estar imposible imposible ahora mismo así que como ya es la hora que es y esto está como está lo que vamos a hacer es ir a donde quiero que es a la casa destinada para que sea mi nueva base y que ahora veréis y... que me gusta mucho y os explicaré por qué por qué me gusta mucho y por qué suelo ponerme ahí como iba a decir me mudo aquí diréis pero ¿cómo te vas a mudar ahí? si hay más zombies y tal bueno, sí seguramente haya los mismos o más pero también es cierto que que es una zona mucho más sencilla a lo mejor de de darles esquinazo porque es muy de calle etcétera y puede estar bastante bien así que bueno vamos a ver además tenemos es justo encima de de lo que viene a ser la a ver vale vamos a matar estos zombies es justo la que está encima justo de aquí aquí está la tienda de comida aquí está la ferretería pues es justo la que está ahí encima de la ferretería así que bueno vamos a matar a esta gente a ver quietos que me he quedado mirando para el otro lado ahí ahí venga si cogemos a varios al mismo tiempo pues viene fantástico porque podemos tirar a varios al suelo ahí venga vamos y muérete ahí está vale bolsa de lona no pendientes y chaleco nada vale bueno pues vamos a meternos aquí con cuidado vamos a ver si podemos entrar voy a intentar entrar directamente por la ferretería aquí está golpeando un zombie vale esta es la ferretería vamos a romper hay bastante zombie dentro por lo que veo como este es uno vamos a matarlo así mochila escolar y vamos a ver si podemos sacar aquí a este muchacho de paso quitamos los cristales para poder entrar ahora sin peligro este también lo volvemos a matar con delicadeza como veis es una zona que está un poquito más limpia ahora mismo no hay tanto zombie por aquí vale este ya está y este ya está indudablemente fijaos fijaos el tema de las llaves que es una cosa que quería también explicar las llaves cuando nos ponemos encima de alguna llave determinada se nos marcará las puertas que podemos abrir en este caso supongo que se habrá colocado la última todas las demás llaves que tengo son de de las que me han aparecido en mi casa veis fijaos las puertas que puedo abrir a ver mejor fijaos que nos se nos ponen en amarillo estas incluso que están aquí podemos abrir todas las puertas esas con esta llave que tenemos aquí una cosa que no había explicado nunca pues ahí lo tenéis explicado bueno y vamos a coger aquí a ver que tenemos por aquí interesante a ver si encontráramos la almaden aquí que la verdad que no suele aparecer pero bueno oye y si aparece que y si aparece que nunca se sabe no voy a no voy a coger nada de aquí porque es una tontería estar a lo mejor subiéndolo a mi mi casa está justo va a estar justo encima así que cogerla es una tontería cuando quiera algo pues vengo y la cojo a ver estoy buscando simplemente a ver si hubiera la almaden que ya vemos que no 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 hay almaden aquí bueno pues nada vamos a vamos a subir para que veáis la casa y el por qué me gusta tanto ese sitio a ver vamos a matar a este si se quiere caer no se quiere caer no se quiere caer vaya hombre te vas a caer no te quieres caer madre mía que dureza tiene este hombre pero bueno ahora vale me pillo la revista aquí hay comida que normalmente está hecha polvo vamos a comernos la piña que todavía estaba bien plátano está podrido todo podrido vale pues la casa está aquí subiendo estas escaleras que por eso necesitamos la almaden quita a ver si baja eso sí que no me lo esperaba ahí yo vaya hombre es un problema eso a ver entra tú ahí está eso es lo que quería yo hacer ruido para que viniera y muerto este en teoría aquí ya no hay más nadie vale y la casa donde nos vamos a mudar es esta como veis solo tenemos que romper esa escalera y la tenemos ya totalmente segura podemos poner por aquí una soga de cuerda por aquí también y lo que hace tan especial esta casa es que aparte de estar en el centro de West Point tenemos esto un arquitecto diseñó una casa donde hay una ventana a un tejado maravilloso aquí debajo tenemos justo la librería o biblioteca una de las que hay en West Point donde iremos a buscar libros aparte de los que ya hemos visto en mi otra base y aquí pues fijaos que podemos poner unas pasarelas de de suelo de madera podemos llegar a este otro edificio y bueno aquí nos podemos hacer pues lo típico nuestros cultivos poniendo tepes de tierra etc etc tenemos por aquí el ayuntamiento en esta dirección tenemos la comisaría y bueno es un sitio bastante céntrico tenemos todo a mano y esta es la idea quedarnos aquí nos vamos a quedar aquí que por cierto es la 1 y 20 y no me había fijado así que voy a dormir y lo que haremos será vamos a ver todo lo que trae aquí vamos a meter aquí el tomate el ratón también aunque está podrido y vamos a ver uy semillas de zanahoria bueno vamos a poner aquí lo que viene a ser cosas de comida como pueden ser estas y las palomitas también ok y vamos a ver aquí había vale nada más botella con agua el agua la voy a poner siempre en el en el armario donde está bueno todos los recipientes de agua los pondré aquí el armario donde está por cierto voy a llenar el que tengo ahora donde está el fregadero y pues no sé en este último vamos a poner lo que viene a ser revistas y cosas así de ese tipo en este de aquí vamos a poner lo que viene a ser esto aquí tengo algo no y bueno y nada más de momento el tema de carpintería y tal lo pongo aquí hasta que vaya haciendo más cosas por cierto vamos a mirarnos la herida para cambiarnos la venda ahí está y vamos a dormir ya que ya se me ha hecho bastante tarde ahí está ahora de cuando amanezca intentaremos dar una vuelta por los alrededores a ver si podemos encontrar por cierto voy a ver si por aquí que hay algún zombie que normalmente no debería haber vale esta habitación está vacía vamos a bajar y vamos bueno voy a ir primero a la habitación habitación no a la casa de enfrente que suele tener también algunas cosas interesantes como por ejemplo carpintería para novatos que ya la tengo la intermedia que es la siguiente me viene estupenda aquí que tenemos lejía bola de alcodón no me interesa nada aquí que tenemos me voy a hacer soga de tela uno soga de tela otro vale me salía tres porque tengo un jersey aquí vamos a hacernos este también vamos a quitar esta cortina y nos vamos a hacer otra soga de tela tenemos cuatro porque nos vamos a hacer una cuerda por aquí y una cuerda por allá vale aquí hay un zombie están duros están duros los zombies bueno vamos a ver aquí en la cocina así creo que están golpeando esta puerta a ver si tenemos aquí algo útil ponte esto en la secundaria vamos a cogerlo todo para pasarlo para allá y aquí este lo vamos a poner aquí aunque ya digo que se va a acabar la electricidad ya ahora mismo así que tampoco nos vamos a volver muy locos con el tema comida pero bueno y aquí teníamos vale creo que era aquí exacto el libro los poníamos aquí y la linterna la vamos a soltar aquí vale necesito un clavo y dos clavos para hacer la soga la soga no perdón la cuerda aquí hola hay los clavos aquí ponemos una ok y ahora vamos a poner otra aquí y bueno ya nuestra base va tomando color tendremos que ir lógicamente a nuestra primera base a la base original para traernos todo lo que había por allí voy a salir por aquí hay que tener cuidado de salir porque podríamos encontrar con que a ver nos podríamos encontrar que hubiera zombies abajo y nos podrían hacer pupita porque nos pueden agarrar al bajar con la cuerda vaya tironazo que me ha dado ahí el juego a ver muerte todo el mundo balas bien no es que las vaya a usar pero mira esto también viene bien y más bolsas de basura estupendo no es que vaya a usar las balas pero bueno puede ser que en algún momento dispare para poder mover hordas de zombies mira como tengo la llave vamos a entrar aquí y vamos a coger libros ok bueno pues aquí lo tenemos todo vamos a ver aquí que suele aparecer también algún libro aquí está y nada más hay otra librería más en West Point está un poquito más arriba pero esa la vamos a dejar de momento no no creo que cuidado he escuchado por aquí algún zombie ups vale vamos a intentar ahora con cuidadito acercarnos a este edificio que está aquí esta esquina tiene unas cuantas cajas vamos a intentar llegar a ver si hubiera suerte y conseguimos la Almadena que va a estar complicado ya sabéis que jugar en West Point aparte de por la cantidad de zombies exagerada que hay también tiene la dificultad de que encontrar la Almadena es es una misión casi imposible o sea hay que tener bastante suerte de que caiga pero bueno no vamos a perder la esperanza hay zombies aquí vale ya tenemos ahí abierto el paso hay que tener cuidado que tengo ya el martillo un poco tengo el martillo ya un poco piripi así que tengo que tener cuidado de no usarlo mucho vale a ver antidepresivo vale me lo llevo me puede servir bien para mira una bolsa de lona cuando vaya a a mi base original lo que haré sería llevarme tres mochilas Dios lo que hay aquí oh wow eso no ha estado bien madre mía una alarma que mala pata eso no ha estado nada nada bien madre mía que mala suerte bueno vamos a ir tranquilos despacito me ha subido un puntillo por ahí de experiencia bueno 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 vamos a ver vale ahí está alguien más viene por aquí no vale vamos a ocuparnos de esto ok vamos a ver nada bueno en este edificio también grande que tenemos aquí suele haber neveras podríamos entrar perdón y aparte también tiene los típicos contenedores de agua estos que alguna vez he dicho que son infinitos creo que ya no son infinitos en alguna prueba que he hecho yo han dejado de dar agua pero si es cierto que tienen bastante más agua de la de la normal o sea no es como los grifos de una casa que cuando se corta el agua te dan dos o tres usos y poco más en esto sigue bastante sigue teniendo bastante agua más de la normal ya digo a ver tú ven aquí suelo como veis aquí la población de zombies es bastante parece bastante menor no es que haya menos simplemente es que se de uy como diría la palabra se otro 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 disparo madre mía se se dividen mejor o mejor no se dividen más y como hay más edificios pues se pierden un poquito por ahí se meten en los edificios y las calles parecen estar más vacías pero claro te puedes meter en un edificio como me ha pasado allí vale el disparo fue así ya y te puedes encontrar eso que entras en un edificio y y ya ves y cuando entras dentro te encuentras ahí una horda golpeando o aquí también fijaos vale vamos a ver sería interesante cristal 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 no quitar los cristales de ciertos sitios por si tenemos que entrar o salir con relativa urgencia y bueno se me ha ido el día intentando entrar en aquel lugar y no he podido entrar bueno si he podido entrar pero claro ya veis que sonó esa alarma y me ha jorobado bueno vamos a ver vamos a intentar vamos a darle paso ligero por cierto me debería poner un arma de filo de corte para poder ir subiendo mantenimiento así que a ver si suelta alguno de estos un tenedor un cuchillo algo de ese tipo para poder usarlo a ver ha venido bastante zombie ahora aquí con el ruido de los disparos y bueno la verdad que va a estar complicado ir allí en aquella esquina así que vamos a ir a casa vamos a comer ups y este aquí no tenemos nada aquí tampoco y una pistola wow fantástico tengo pistola y tengo la munición vale voy a subir a casa y como ahora tengo una pistola y la munición vamos a intentar ir a buscar el la almádena vamos primero a hacernos a ver el ratón estaba podrido efectivamente vamos a hacernos algo de comer una ensalada y le vamos a añadir aguacate ahí está vamos a añadirle un poquito de puerro pasamos el aguacate de nuevo a su sitio el puerro también como está esto 18 vamos a añadirle un poquito de tomate ahí está tomate lo ha usado todo como está la cocina va lenta va lenta pero bueno y comer todo ahí está ahora mandamos por aquí el cuenco de nuevo ahí está como tenemos la herida hay que limpiarla agua agua vale curamos de nuevo el agua ok vamos de nuevo aquí salud trozo de tela limpiar toda 3 y 4 ok llenamos que día estamos ya por cierto 13 días 15 horas vale se nos acaba la se nos acaba el a ver que por aquí vale todos los libros a su sitio se nos acaba la luz ya cuando amanezca nos habremos quedado sin luz porque es a los 14 días se nos acaba la electricidad y el agua por supuesto pero el agua ya sabemos que tenemos aquí para usar unas cuantas veces más así que nada ponemos aquí los libros que me tendré que ir leyendo en su debido momento aquí tenemos también un periódico que cogí balas que me las voy a quedar los antidepresivos ah tengo que poner también lo vamos a poner aquí lo que viene a ser de medicina y aquí vamos a poner pues las bolsas de basura pistola y balas las ponemos aquí ahí está la recargamos desde aquí ok tenemos 10 balas de 15 ok pues a dormir y ahora en este nuevo día vamos a intentar conseguir conseguir la almadena bueno conseguir no más bien ver si tenemos la almadena si podemos conseguirla perdón vale me tengo que llevar algo para el camino que va a ser el rábano venga vamos allá vale vamos a ver a ver si conseguimos lootear el taller que ya digo es un edificio que tiene probabilidad de que aparezca la almadena así que bueno vamos a ver la idea cuál es pues la idea es a ver recargar recargar no porque no hay más balas la idea es primero mirar los zombies que hay que habrá bastante disparar por esta zona dar la vuelta por aquí y subir a ver si podemos o bueno disparar por la zona de allá más bien bueno vamos a ver vamos allá que empiece el show bueno el problema ahora es que vienen zombies de absolutamente todos los lados 360 grados a nuestro alrededor van a venir zombies fijaos hay que tener bastante cuidado vamos a ponernos aquí el martillo porque pasa esto que nos podemos encontrar zombies de frente al ir nosotros hacia allá vamos a ver a ver si nos ha salido bien la jugada ahí van todos moviéndose para allá por aquí se han quedado estos estos se ve que no han escuchado estos son sordos bueno están moviéndose pero si chocan con un edificio pues se ve que se quedan ahí un poco a ver pase ahí está ok venga vamos a ir nosotros para arriba a ver si se ha quedado esto un poquito más accesible accesible no accesible no madre mía bueno vamos a probar a disparar ahora por arriba un poquillo he puesto equipar vale dentro parece que no hay pero que parezca no significa que sea así vale vamos allá este es el problema que decía yo que ahora te viene todo esta marabunta y claro el problema es que me los he atraído yo también un poco hacia mi hacia mi zona y eso no es madre del amor y vaya vaya mirad fijaos todo lo que viene aquí esto el problema que tiene también tanto zombie es que el juego petardea que da gusto o sea las caídas de frame son exageradamente bestias y es algo que deberían lógicamente mirar los desarrolladores que si yo soy el primero que aplaudo que haya un mogollón de zombies pero también es que el motor se resiente pues me parece a mi que la he vuelto a liar porque he vuelto a traerlos otra vez para acá y los ha tomado por saco a ver si venía por aquí a ver si vienen ya si se van moviendo vamos a ver vamos a ver si lo hemos conseguido es que va imposible y es que me he metido aquí he metido aquí una cantidad de zombies ahora muy exagerada quizás con la pistola no funcione bien no atraigo todos los zombies que quisiera porque el sonido no es tan fuerte como a lo mejor la escopeta o un rifle pero bueno la idea era esa pero que vas que vas eso es imposible meterse ahí bueno pues nada abortamos misión la idea era vamos a comernos el rábano la idea era esa intentar mover zombies con la pistola pero hemos dado 5 más 1 hemos dado en hueso así que nada ahí no podemos hacer nada de momento esto creo que es el ayuntamiento voy a entrar aquí porque aquí también hay una puerta hay una habitación que tiene cajas pesca para experto me lo llevo revista bolsa de basura tenía algo dentro no se el que vale vamos a ver aquí hay otro cubo de basura otra bolsa bien mira creo que me han abierto hasta la puerta por aquí una de estas puertas es la que tiene a ver si pillamos la que es hay una puerta que tiene unos armarios dentro a ver si la encuentro aquí tampoco mira aquí tenemos bastante por si nos queremos hacer alguna puerta tenemos aquí aquí está vale vale pues mira la mejor explicación para decir donde aparece la almádena es esta las almádenas aparecen en estas famosas cajas en estas famosas estanterías y en las estanterías metálicas que están en las paredes las baldas famosas así que vamos a ver vamos a ver si encontramos aquí algo interesante tenemos un tablón no tenemos esto que me lo llevo pintura pena que no puedo llegar hasta de aquí detrás y no aquí no hemos encontrado nada me voy a llevar esto que son armas y que más hay aquí cuerda y pila bueno me la llevo también me faltaría esto aquí detrás estas cajas de atrás no las puedo no puedo llegar no puedo llegar bueno que le vamos a hacer y nada aquí es básicamente lo que había el ayuntamiento es lo que tiene no tiene mucho más eh cogí voy a poner esto aquí por cierto como tengo la herida aprovechemos para curarla para curarla no para que se cure bueno pues ya está se nos ha curado el racuño y nos podemos ir de aquí porque aquí ya no hay más nada que nos interese en principio bueno mira una nevera con plátano limón jamón y el chardonnay pues bueno pues me lo llevo y nada pues creo que vamos a ir finalizando por aquí el vídeo el episodio hemos conseguido lo que queríamos que era llegar al centro de West Point hemos llegado más o menos estamos ya estabilizados asentados mejor dicho tenemos nuestra base ahora simplemente pues empezar a a a fortificar un poquito la zona que bueno básicamente nuestra base aquí para fortificarla necesitamos el alma de la para romper la escalera pero bueno algo algo haremos pondremos alguna cosilla ahí en las escaleras para que no puedan subir tan fácilmente al menos de momento y poco más a ver otro disparo voy a intentar ir rápido antes de terminar el vídeo no sé hacia dónde vienen los zombies no sé el disparo ha sonado por aquí arriba a ver si me han dejado la zona de de aquí de la esquina donde están estas cajas vacías no todavía siguen ahí bueno voy a intentar entrar voy a intentar matar a ver son 2 4 6 más creo que por el otro lado hay más poco a poco venga ok a ver ¿quién tenemos? hombre esto me lo llevo por supuesto que es para cuando tengamos que volver a nuestra esta es normal a nuestra primera base pues nos vendrá bien para llevar los 3 en lot espalda secundario y primario con mochila bueno vamos a ver a ver si se han salido de aquí ya uff voy a intentar correr un poquito si salen ahí vienen hola bueno voy a intentar otra cosa vamos a hablar aquí ahí está venga venid para acá hermosas y bueno cuando opa partillo para acá y necesito otro arma que estaba vamos a coger el taco de billar que era mazo bueno pasa que este vamos a tener que poner el primario porque en el secundario tengo tengo muchas cosas así que a una sola vale hola y porque ahora tarjeta de crédito venga vamos a ver si terminamos ya podemos ver lo que hay aquí vale silencio total una pila otro martillo y otro martillo vale y por aquí pintura un mechero nada y nada he abierto la puerta sin querer pintura y nada nada por aquí nada por allá pues nada que no hemos pillado al madena hoy así que bueno era más o menos previsible de que no encontráramos la al madena ya ya he dicho que no es bastante no es fácil encontrarla vamos a comernos el platanito no es fácil encontrarla en west point pero bueno seguiremos intentándola y en lo que vuelvo a casa pues eso que siento mucho haber no haber podido subir este mes vídeo porque ya digo he tenido algún problemilla y bueno no tenía el ánimo para estar subiendo pero bueno vamos a intentar a ver si podemos darle un poquito de caña y subimos más vídeos empezaremos con este también quiero daros las gracias porque hemos llegado ya a mil suscriptores cosa que es una barbaridad algo que yo seguramente será lo típico que diga todo el mundo pero no en mi caso es verdad es algo que yo no esperaba y menos con un canal dedicado exclusivamente a Project on Boy que es un juego que bueno tiene la audiencia que tiene y es bastante minoritario pero estoy bastante contento a ver estoy mirando he puesto las armas en algún lado no verdad no vale pues las armas las voy a poner por aquí de momento ya iré ordenando esto mejor y ya digo muy contento muy contento de haber llegado a mil suscriptores quería ver me hubiera gustado hacer un directo lo iba a hacer de hecho porque llegamos a los mil suscriptores he abierto la puerta sin querer no quería haber llegado a haber hecho un directo y lo iba a hacer pero me surgió bueno ese problemilla y lo tuve que posponer y para terminar dos agradecimientos especiales ya lo dejo aquí el gameplay dos agradecimientos especiales el primero para Jonathan Fernández el cual me agregó a Steam ya sabéis que siempre pongo mi usuario de Steam por si queréis agregarme no hay ningún problema tanto como el Twitter también y Jonathan Fernández como digo me dijo por aquí en un comentario que si que había visto en mi perfil de Steam que uno de mis juegos deseados era 7 Days to Die y que él tenía una copia y bueno voy a dormir de paso ya que estoy aquí y que él tenía una copia gratis que no la tenía para nadie y que si que si la quería en principio bueno pues como todo como todo yo siempre os doy la posibilidad de que busquéis a cualquier persona que prefiráis para darle el juego si tenéis algún juego yo por supuesto no pido juegos pero me ofrecéis muchas veces juegos para sorteos o simplemente para mí y como a pedir está feo y yo no pido y también está feo pues recibir sin nada a cambio pues eso le dije que si tenía alguien a quien darse lo que se lo diera y me dijo que no y me lo ha regalado y por tanto muchas gracias a Jonathan Fernández como digo que es un juego que le tenía muchas ganas no me lo había comprado he tenido oportunidad de comprármelo muchas veces y no me lo había comprado porque pues no sé por qué pues porque no sé no sé ni qué motivo decir no me lo había comprado porque no básicamente y posiblemente en el futuro pueda ser alguna serie o algo de 7D2D he estado jugando un poquillo estos días la verdad que está bastante bien los últimos cambios que han hecho y ya digo quizás haga una serie no sé si cooperativa con alguien pero seguramente algo caerá y también quiero darle las gracias a Sinux que me ha dado una copia de Project On Boy para regalarla en un sorteo cosa que haremos próximamente en un directo ya avisaré debidamente y en ese directo pues sortearemos esta copia de Project On Boy que la cede la dona y la regala Sinux así que las gracias para él y nada más aquí lo dejamos ya que me ha quedado como siempre un pedazo de tocho de vídeo así que como digo muchas gracias a todos por estar ahí lo siento mucho por este mes de julio que no hemos subido vamos a intentar ahora en agosto darle un poquito de caña y nada otra vez como siempre muy pesado ya sabéis que al final me pongo un poco ñoño muchas gracias a todos por estar ahí y si queréis cualquier comentario duda o lo que sea me tenéis en Steam me tenéis por Twitter o incluso en los comentarios de los vídeos ahí podéis que ya sabéis que yo contesto seamos dos seamos tres o seamos mil así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós